El maestro Adolfo Pacheco sufrió lesiones graves en un accidente de tránsito ocurrido el jueves 19 de enero. Se supo que el estado de salud del compositor es delicado. El maestro, autor del clásico La Maca Grande, tiene 82 años. Lo recibo muy bien. Yo me quejaba de que, ¿por qué no hacen homenaje si no después que la gente se muere? Pero actualmente está, y sobre todo en la música de Gaitas y en la música de Corbión, están haciendo homenaje a los personajes más importantes, porque antes no lo eran. Eran personajes de baja condición social, según lo social en Colombia, pero ahora no están haciendo homenaje. Yo no me quejo. Llevo como 60 homenajes ahora en estos años últimos. Se sabe también que el autor del tropezón y temas como el pintor viajaba como de costumbre entre su natal San Jacinto y Barranquilla cuando todo sucedió. Iba en un carro particular acompañado por un familiar suyo que conducía cuando una de las llantas delanteras del vehículo se estalló. El conductor intentó maniobrar, pero no pudo evitar quedar a un costado de la vía. El maestro Adolfo Pacheco fue trasladado a un hospital de la ciudad de Barranquilla debido a la gravedad de sus lesiones. Asistan a este festival, conozcan que esto tiene más de lo que ustedes pueden tener en la mente. Descubran un nuevo camino que lo tiene el vallenato. Hablar del vallenato es hablar de las mejores músicas que tiene Colombia. En las noticias supo que el maestro a quien la Fundación Festival Vallenato de Barranca Bermeja le rindió homenaje en su versión número 31, anoche sufrió un paro cardiorrespiratorio del cual por fortuna consiguieron reanimarlo.